Me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica al administrador apostólico de la diócesis de Tijuana, a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de Tijuana. Arzobispo, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Pues un gusto que nos haya tomado la llamada. Hace algunos días platicábamos acerca de cómo conmemoraba 20 años de labor aquí en Tijuana y también de frente, arzobispo, al relevo. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive estos días que me imagino tienen que ser de sentimientos encontrados? Sí, mira, no del todo, porque nosotros ya llevamos toda una trayectoria. Digo nosotros porque me refiero a quienes estamos en este campo, ¿verdad? Llevamos toda una disciplina desde que ingresamos al seminario para nuestra formación sacerdotal bajo la guía de los superiores. Después somos ordenados sacerdotes y caminamos bajo la guía del obispo. El obispo también camina bajo la guía del papa. Entonces, siempre estamos en esta actitud de servir de tal manera que habiendo llevado una vida de 20 años de servicio a la iglesia para servir a Dios, pues es también muy normal que lleguemos a la conclusión de nuestro tiempo y que damos espacio para otro. Es como ordinariamente se dice, hay que cerrar ciclos, ¿verdad? Y de modo que, pues, créeme que yo me siento tranquilo, agradecido con Dios porque, pues, este servicio yo no lo busqué. Me llamaron para recibirlo y tratar de hacerlo útil y de modo que yo estoy bien, estoy tranquilo. ¿Qué mensaje le podría dar en este momento, sobre todo a los tijuanenses, aunque nosotros sabemos que lo siguen muchísimos bajacalifornianos, también vienen a misa personas del otro lado de la frontera? ¿Esta experiencia en esta región fronteriza, arzobispo? Es muy singular. En sí, la región, pues, es muy especial todo lo que es la Baja California porque estamos, bueno, concretamente Tijuana está puesta en un lugar privilegiado, estratégico, deliciosamente, hablando también es muy importante y, pues, definitivamente no es lo mismo la experiencia vivir aquí que la que se puede vivir en otras partes. Es definitivamente tiene su matiz propio. ¿Qué hay? ¿Qué del proceso que vendrá los próximos días con la llegada de Monseñor Francisco Moreno Barrón? ¿Qué nos podría compartir respecto a cuándo llega? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué actividades van a tener para los feligreses? Sí, el proceso para la elección fue largo. Yo mismo presenté mi carta de jubilación desde noviembre, que fue mi cumpleaños 75 y que entra ya en la normatividad de la iglesia de presentar la carta de jubilación. Y desde ese momento se empezó a trabajar en la búsqueda de quién puede ser el sucesor. Se toman en cuenta la realidad de la misma arquidiócesis de Tijuana con todos los matices que las singularizan. Y entonces se buscan candidatos, se define una terna, en esa terna se manifiestan las prioridades y finalmente el Santo Padre define, porque así es el Santo Padre define, aunque él no conozca a todas las personas, somos cuatro mil quinientos obispos. Pero de todas maneras, con los perfiles que se le dan, con la información que a él se le ofrece, pues él define, confiado en Dios, quién puede ser el sucesor de este lugar. Ya se determinó la persona de Monseñor Francisco Moreno Barrón, que hasta ahora era el obispo de Tlaxcala. Lo estamos esperando para el 11 de agosto. Hemos estado preparando todo, con unas catequesis, con la difusión de su imagen, de su figura. Lo recibiremos el día 11 de agosto, jueves, por la mañana en el aeropuerto. Y luego tendremos algunos detalles un tanto cuanto privados o semi-privados a lo largo del día hasta las seis de la tarde, en que en las afueras de la iglesia catedral en la calle Segunda y Niños Héroes. Ahí trataremos de congregar a un mínimo de 10.000 gentes. Pensamos que hasta 15.000 gentes que puedan participar de esta ceremonia en la que el nuevo arzobispo será pues aceptado en el comienzo de su ministerio episcopal. Pues estaremos muy atentos a esa actividad. Señor arzobispo, usted se quedaría en la ciudad. ¿Cuál es la decisión en esta materia? Sí, por favor de Dios. O sea, yo estoy en libertad de quedarme o retirarme a algún lugar de mi preferencia, pero yo he pensado que debo quedarme aquí. Ya lo he platicado con el mismo Monseñor Moreno Barrón y pues no hay ninguna dificultad en que me quede. Naturalmente yo debo ser muy consciente de que ya no seré yo la autoridad, sino que será él y que por lo tanto debo mantenerme adecuadamente en mi lugar. Claro. Señor arzobispo, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Estaremos muy pendientes de esta nueva etapa del arzobispado aquí en Tijuana, de la diócesis. Y le pediría un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Sí, cómo no. Yo les pido que nos dispongamos para recibir con gratitud y que oremos por la venida del nuevo señor arzobispo y que también pido humildemente que rueguen por mí. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Es el administrador apostólico de la diócesis de Tijuana, el arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz.